Rápidamente, presénteme a su familia. Mi hermana Nubia. Mi cuñado Guillermo. Mi cuñado Álvaro. Y mi hermanito Andrés. Andrés, mucha suerte para los Pulido y mucha suerte para los Jara. La primera familia que llega a 300 puntos se gana 250 mil pesos y el derecho a participar en nuestro dinero rápido. Llamamos a Dayana y llamamos a Yanet. ¡Vamos a jugar! Le preguntamos así en colombianos, las siete respuestas principales están en nuestro tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si la naturaleza cumpliera caprichos, ¿de qué color le gustaría que fueran las vacas? ¿Qué me dice Dayana? Rosadas. Miremos a ver qué dice la encuesta. Sí. Ahí están las vacas rosadas. Pero hay otras que son más populares. ¿Cuál sería, Yanet? Verdes. Miremos a ver si los colombianos dijeron vacas verdes. ¡Sí! ¡Me voy con los Pulido! Nubia. Tres segundos, Nubia. No, primer strike no alcanzó, Nubia. Guillermo. Si la naturaleza cumpliera caprichos, ¿de qué color le gustaría que fueran las vacas? Azules. Vacas azules. ¡Sí! Es la más popular. Álvaro. Blancas. Pues miremos a ver si están las vacas blancas. ¡Sí! Don Andrés. Roja. Vacas rojas. ¡Sí! A ver, Yanet. Cafés. Vacas cafés. ¡No! Segundo strike. Se preparan los Jara por el robo de puntos. Nubia. Vino tinto. Pues miremos a ver si algún colombiano dijo vino tinto. ¡No! Tercer strike. Me voy con el robo de puntos. ¿Qué dice, Mariano? Amarillas, amarillas, amarillas. Mariana. Tayana, ¿qué dice? Vacas amarillas. Si está ahí, los puntos son de ustedes. ¡Vacas amarillas! ¡Sí! Muy bien, por esos campeones. Van tomando la delantera. ¿Vacas de qué color, muchachos? Público. Moradas. Miremos a ver. La número siete. Vacas moradas. Miremos a ver cómo va la puntuación. La familia Jara. Los campeones, 57 puntos. Y los pulidos. Cero punticos. Llamamos a Mariela y llamamos a Nubia. ¡Vamos a jugar! Le preguntamos así en colombianos. Las cinco respuestas principales están en nuestro tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Además de jamón, mencione un ingrediente del sándwich. ¿Qué me dice Mariela? Queso. Miremos a ver si está en la encuesta. Queso. ¡Sí! Me voy con los Jara. Fabián. Además de jamón, otro ingrediente del sándwich. El pan. ¡Pan! ¡No! No está. Mariano, ¿qué me dice? La lechuga. Pues miremos a ver si algún colombiano dijo lechuga. ¡Sí! Si está la lechuga. ¿Qué me dice Mariano? El tomate. Pues miremos a ver si está en la encuesta. ¡Tomate! ¡Sí! A ver, Dayana. Las salsas. Miremos a ver las salsas. ¡No! Segundo strike. Se preparan los pulidos por el robo de puntos. Mariela. La mantequilla. ¡Mantequilla! ¡No! Tercer strike. Me voy con los pulidos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Mayonesa, 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 mayonesa. Janet, ¿se pusieron de acuerdo? Nos pusimos de acuerdo. ¿Cuáles? Mayonesa. ¡Mayonesa! ¡No! ¿Qué faltaba? Público. ¿Otro ingrediente? Miremos a ver la número dos. Mortadela. Miremos a ver la número cuatro. El pollo. Miremos a ver cómo va la puntuación. La familia Jara, la cabeza con 126 puntos. Y la familia Pulido, cero punticos. Llamamos a Fabián. No te quedó. Iemitic. No te quedes.